Este jueves 21 de noviembre se está cumpliendo un año del trabajo del proyecto productivo denominado Bolsa Ecológica del Fonse, certamen promovido por la Alianza Coilado de Fonse y Fenalco Sur de Santander, apoyado por la empresa privada. Para hacer un cierre formal del trabajo, la Alianza ha previsto para este fin de semana las tres últimas entregas, particularmente en el sector central de la ciudad. Esta noche en el Centro Comercial El Puente se está cumpliendo una para los habitantes del sector céntrico de San Gil. En estos escenarios se hace un ecoevento de sensibilización ambiental en el cual nosotros buscamos generar conciencia de las personas para que adoptemos el uso de la Bolsa Ecológica y las personas que ya han recibido la Bolsa, pues los instamos a que continúen con esta bonita experiencia de usar la Bolsa Ecológica para minimizar los plásticos que se generan al ambiente diariamente. Y para este viernes también la jornada se llevará a cabo en el Teatrino del Centro Comercial El Puente, lugares a donde asistirán las personas convocadas mediante una carta. Mañana es a las 7 de la noche y el sábado, el 23, que es el último evento, será en la plazoleta de Cajazán para todo lo que es el sector entre, hablamos de la zona céntrica, carrera séptima hasta la carrera 11 y de la calle de la Fiscalía hasta la calle de Interrapidísimo, son las personas que están convocadas. De otra parte, la empresa Coilados, por intermedio del presidente del Consejo de Administración, dice que la entidad ha cumplido positivamente su objetivo en la contribución de llevar conciencia a la comunidad. En este año, lo Coilados del FONSE ha logrado el propósito que es concientizar a los angileños. Al comienzo del proyecto, pues había un poco, no había como aceptación, puesto que casi todas las personas ya hoy en día nos daba como pena el FIC, ya una bolsita como eso era de los antiguos, de los viejitos, entonces nos daba pena cargar una bolsa. Hoy en día ya el FIC, Coilados del FONSE, ha logrado a través de ustedes, los medios, de que el FIC esté de moda, las bolsas ecológicas están de moda, ya no solo aquí en San Gil, esto ha sido piloto en San Gil, pero ya a nivel nacional se está expandiendo. A la vez que informa que está en marcha un proyecto que busca la elaboración de nuevos modelos de bolsos para intensificar y ampliar el mercado, también reconoce que la bolsa de FIC ha sido elaborada por personal diferente al de Coilados. Coilados del FONSE es la que lidera el proyecto y a su vez, ¿quién lo hizo? Algunas madres, cabeza de familia, la cárcel de San Gil y Socorro, allá con sus internos, nos colaboraron para que la responsabilidad no fuera tampoco ambiental, sino también una responsabilidad con nuestras personas que estaban desempleadas y más con los internos de resocialización. Previo a la entrega de las bolsas se hace una campaña de conciencia donde se explica la situación del planeta, afectaciones a la flor y fauna del mismo, el papel que cumple la utilización de la bolsa como elemento sano del medio ambiente.